Esta noche le agradezco al presidente municipal de Torreón, que nos acompaña aquí en República H. Jorge Cermeño, presidente, gracias por estar aquí. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Saludo a toda la gente que nos está viendo. Gracias. Igualmente, presidente, ¿cómo ven ustedes en Torreón este proyecto de agua saludable o agua para todos ahí en Torreón? Mira, yo creo que es uno de los proyectos, de las obras más importantes en la comarca lagunera. La comarca lagunera surge bañada por el río Nazas y el Aguanaval. Se hacen dos grandes presas que sirven para dotar de agua a los distritos agrícolas, pero no tomamos una sola gota de agua de estas dos grandes presas y todo el agua que se consume de consumo humano en las distintas ciudades, pues es agua que se saca de las norias, por supuesto, cada vez a mayor profundidad. Estamos perforando a más de 400 metros. Cuesta muy caro a los sistemas de agua potable. Y esta obra viene a dar agua a las ciudades. Es un derecho humano el que primero que nada se dé agua al ciudadano. Por otra parte, bueno, pues se recuperaría el acuífero. Y por otra parte, sería un tema de salud, porque a mayor profundidad, pues evidentemente hay sal. Y hay que estar poniendo filtros. En fin, yo lo que te digo, Alejandro, se trata de un proyecto muy importante y trascendente para esta y para futuras generaciones. Algunas gentes se han opuesto, ecologistas sobre todo, porque piensan que se va a afectar una zona protegida. Yo lo que te digo es que lo que ha faltado es una mayor difusión del proyecto para que la gente sepa que se va a respetar la zona ecológicamente protegida. Y pasando lo que es el Cañón de Fernández, se va a rebombear agua que va a estar circulando ya todo el año, escurrimientos de la presa, para una potabilizadora y de ahí derivar el agua a todas las ciudades de la comarca lagunera que abarcan más o menos un millón seiscientos mil, entre un millón seiscientos y dos millones de habitantes. Este proyecto, además de abastecer a la zona urbana de la laguna, ¿no va a afectar a los productores agrícolas de esa misma región? Mira, yo te diría que le quitaría más o menos un 10% de la capacidad que tiene tanto la presa Lázaro Cárdenas como la Francisco Zarco. Un 10% que evidentemente se puede recuperar si hay mejores formas, digamos, en las siembras, si se cuidan, si hay una mejor tecnología, si se evita también que existan pozos clandestinos. En fin, tiene que haber también una cuestión integral que apoye la agricultura en la comarca lagunera, pero que entendamos que por encima de cualquier circunstancia está el abastecimiento y el consumo para las personas que viven en las ciudades. Entonces, ¿hay optimismo en torno a este proyecto y que todos los involucrados puedan poner por su parte, de su parte cada uno, y que resulte un beneficio común en este proyecto de agua? Pero que sí, Alejandro, el presidente fue muy enfático. Hay ahorita algún amparo y una suspensión definitiva que abarca, digamos, que no se haga ninguna obra en el núcleo de lo que es el Cañón de Fernández. Yo digo que la obra puede continuar porque en ningún momento se está afectando esta zona ecológicamente protegida. Entonces, desde mi punto de vista, el proyecto puede seguir adelante. Sin embargo, el presidente dijo que si hay amparos, no va a haber obra. Entonces, vamos a dialogar todas las partes para buscar cómo sí se haga esta obra y no dar excusas para que, pues, en un futuro próximo el presidente de la República cancele un proyecto trascendente y tan importante como este para la vida de la comarca lagunera. De acuerdo. Muy bien, pues, Jorge Cermeño, presidente municipal de Torreón, allá en Coahuila, gracias por haber estado con nosotros en República H. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.